Con una marcha que salió desde la casa de la mujer hasta el polideportivo en San Isidro del General, las mujeres celebraron su día. La actividad fue organizada por la red local de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar de Pérez Celedón. De ahí muy bonita y para compartir con todas. ¿Por qué considera usted importante el Día Internacional de la Mujer? Porque es importante, porque si no fuera así no seríamos nada. Yo hubiera sabido que era tan bonito, otras veces no me lo hubiera perdido. ¿Y por qué considera importante esa actividad? Porque hay los derechos de la mujer, ¿verdad? Ojalá que sea muy bueno eso. Es muy bonito, muy gratificante para todas las mujeres que nos tomen en cuenta y agradecida con la Casa de la Mujer que ha hecho esta actividad para todas nosotros. Porque vemos que nosotros las mujeres ahora se nos está dando la importancia que tenemos, por muchos años estuvimos como en segundo plano, ahora nos están dando el valor que de verdad tenemos. A celebrar este día, que es para nosotros todas las mujeres, ¿verdad? Que es muy valioso, ojalá no solo este día, sino todos los días del Día de nosotros, de las mujeres, ¿verdad? Importante que se den a valorar, que resalten los derechos, los valores. Muy importante, nosotros somos muy importantes como mujeres. Esta actividad la organizan cada año y en esta oportunidad participaron unas 200 mujeres de diferentes agrupaciones y comunidades. Participaron en charlas y también en actividades recreativas. Debemos tener conciencia de que hay una fecha en el calendario, que es el 8 de marzo, y ese 8 de marzo nos llama a rendir cuentas sobre los avances que se tienen en la igualdad de oportunidades de género. Porque realmente no es felicitarnos por ser mujeres, es llegar a la conciencia de que tenemos el derecho al trabajo, que ocupamos el empleo, y que nuestras familias dependen de la igualdad de oportunidades que tengamos hombres y mujeres. El juzgado de violencia, efectivamente, es muy importante. Nosotros no podíamos faltar primero en ser miembros de la red, ¿verdad? Para poder, somos, captamos la población, ¿verdad? Conocemos muy bien la situación social, económica, psicológica, las necesidades que existen. Entonces, tratamos con esas necesidades de poder plantear también alternativas y soluciones a la comunidad y a otras instituciones. Realmente ha sido un éxito con todas las instituciones. Hemos logrado avances muy importantes y que las beneficiadas han sido, sin duda alguna, las víctimas de violencia, las personas víctimas de violencia. En consecutivos años ha estado encabezando también, junto con la Casa de la Mujer, Poder Judicial, la Red contra la Violencia Doméstica, la actividad del 8 de marzo. La hicimos el día de hoy, viernes. La celebración fue el miércoles, pero por las diferentes circunstancias de las señoras, que son comunidades de las zonas rurales, se hizo la actividad el día de hoy. Con este tipo de actividades esperan que las mujeres luchen y defiendan sus derechos.